Que el Señor los bendiga ricamente, les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9.22. Antes de iniciar el análisis de este versículo, yo quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. También quiero invitarlo para que explore el diccionario digital, escabadigital.com, que lo vamos a estar viendo someramente en el programa. En tercer lugar, ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4.6. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas concretas. ¿Qué dice el texto bíblico? Una parte de la exégesis que consiste en traducir textos de los manuscritos más antiguos que tenemos. De hecho, vamos a visitar los manuscritos del siglo IV, el Código Sinaítico y el Código Vaticano, para que usted vea de dónde toman todas las religiones del mundo las Biblias. Y vamos a, bueno, el Evangelio, el Nuevo Testamento. Vamos a presentarlo, vamos a hacer una traducción lo más exacta posible. Literalmente porque tiene la función de estudio. Queremos presentarla sin adornos, sencillamente como ella viene. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Se me olvidó decirles que en la parte exegética nos tomamos de los estudios realizados por Nestle y Alan. El segundo objetivo, la parte hermenéutica, usamos el método teológico llamado histórico-gramatical. Por eso daremos un gran énfasis a un estudio morfológico, palabra por palabra, su situación gramatical, y para ahí nos estaremos ayudando del diccionario excavadigital.com, que tiene el análisis gramatical palabra por palabra. La parte histórica, veremos también lo que nos dicen los eruditos más renombrados a nivel internacional en la parte de griego. Y para ello también acudiremos lo que nos dicen los comentaristas de la Reina Valera 1995 y la Biblia Jerusalén 1972 o 76. El tercer objetivo es, el más importante, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? La parte teológica. La teología te lleva a una vivencia de la fe. Si la teología no te lleva a creer en Cristo, a creer en Jesús como el Hijo de Dios Padre, quien también es Dios porque es Hijo de Dios, la teología no sirve de nada. Hemos grabado una cantidad significativa de programas, y yo lo insto para que usted busque ese orden de esos programas, ya sea en el canal de YouTube, pero en páginas gratuitas estamos también ordenando los videos que consideramos más relevantes en cuanto a esto. Obviamente los últimos son los más relevantes, dado que tenemos mayor información, tenemos también la didáctica, la estamos mejorando, entonces lo insto para que escriba mi nombre, es Jim Calderón Valverde en Google, y ahí aparecen las páginas para que usted pueda explorarlo. Vámonos al texto de Mateo 9.22, en el contexto de la mujer que sangraba, la hemorroiza llamada, y la resurrección de una joven. El texto literalmente del texto griego, este que ustedes ven en la parte superior, es el estudio que ha realizado Nestle y Alan, del cual tomamos todos para el camino más rápido, sin embargo vamos a ir dentro de unos momentos a visitar los códices Sinaítico y Vaticano, de donde Nestle y Alan han tomado los textos correspondientes. Una sanidad, como lo mencionamos en el programa anterior, por el paño ungido, es decir, una mujer que tiene fe que si toca el borde del vestido de Jesús es curada, y ella tocó el borde de Jesús, Jesús no le recriminó, si había una superstición, Jesús solo vio la fe de ella, la fe de ella, la fe de una mujer que toca un pedazo de tela, y que al tocar el pedazo de tela es curada. Dirían muchos teólogos modernos, superstición, y actualmente superstición, pero es fe desde los ojos de Cristo. Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Jesús no vio otros elementos, más que la importancia de elevar la fe de las personas. Nos enseña que muchas veces, en nuestras iglesias, nosotros tenemos que motivar la fe, en lugar de apagarla. Aunque aquellos elementos no me parezcan apropiados, tenemos que copiar al Maestro, tenemos que copiar a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de apagar la fe de la mujer, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. En nuestras iglesias, a veces los carismas se van, y el Espíritu también se va con ellos, porque nosotros ponemos una barrera, para que la gente no use la fe. Lo que sea menos emotivo, menos emocional, mejor, y no debe ser así. Jesucristo motivó la fe, y la fe la sanó. Se usa el verbo salvar, sesoquen, que es de sotso, que es salvación integral, sanidad integral. Bueno, es literalmente, así es el texto. La Reina Valera, 1995, traduce, pero Jesús volviéndose, y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva, desde aquella hora. La Jerusalén, 1976, dice, Jesús se volvió, y al verla, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y se salvó la mujer, desde aquel momento. Ese salvar, es sesano, porque se salvó de la enfermedad. Nos salvamos de los pecados, nos salvamos de la enfermedad, nos salvamos de tantas cosas, el término salvar, es utilizado, en el, en este contexto griego. Ahora, nos vamos, al, interlineal, de ese texto, para que usted también, lo tenga a mano, y lo pueda analizar, aparece, o, de, o, es el artículo, de Jesús, o, y sus, y de, es una conjunción, pos positiva, que va antes, más, verdad, más, y luego tenemos, el, el artículo, y el sustantivo, por separado, y en medio, el, la conjunción, más, el Jesús, el Jesús, al, al venir este artículo, o, es nominativo, es sujeto de oración, no cabe ninguna duda, siendo vuelto, eh, estrafís, el verbo, el verbo, eh, entonces, el sujeto, el verbo, que, y, y don, viendo, aftín, a ella, ipen, dijo, tarsi, ten ánimo, sigatir, o sigater, hija, ipistesu, la fe de ti, o tu fe, seso quense, ha salvado a ti, o te ha salvado, que, y, esoti, fue salva, o esote, si, usamos el, eh, la pronunciación de erasmo, y, yini, la mujer, apotis horas, desde la hora, equinis, aquella, ese es el interlineal, no hay comentarios de la reina valera, ni de la Jerusalén, ni de Robertson, no hay comentarios de Roberto Hanna, de este versículo, tenemos el códice sinaítico del siglo cuarto, de donde tomamos nuestro nuevo testamento, y vamos a ir viendo, o de, o de, aquí comienza el texto con, o, de, ahí está, fiel, y sus, o de, y sus, y, aquí, fue omitido, pero luego lo pusieron aquí arribita, no sé si lo ven, y sus, con una rayita que significa que está abreviado, y viene la primera letra y la última, o de, y sus, strafis, strafis, esos casos ocurrían porque había una omisión involuntaria, entonces ellos mismos lo podían agregar, o, un copista a futuro, nadie sabe, es un misterio, ¿verdad? strafis, que, aquí está el que, y don, y don, vea que interesante cuando la iota viene, en muchos casos hay palabras que traen, las diéresis, los dos puntitos encima de la iota, y aparecen varias palabras interesantes, y don, aftín, y pen, y pen, esta rayita significa, que se omite la ni, se está omitiendo la ni, tarci, tarci, aquí, hay otra, otra variante, pero, insignificativa, totalmente, ¿verdad? tarci, se omite la, épsilon iota, tarci, ¿por qué? porque así se pronunciaba, ¿qué me indica esto a mí? que, estaban dictándole al que estaba escribiendo, ¿verdad? el, el, el escritor, sencillamente estaba escribiendo, y el otro le dictaba, el otro le dictó, tarci, y entonces, este, escribió, tarci, porque tal vez es una palabra que no es tan conocida, estos manuscritos, cabe la posibilidad, que se hicieron, en, en Roma, ¿verdad? y entonces, había un dominio de latín, pero no había un dominio, perfecto del griego, entonces, eh, se omite, se omite ahí, y escribió, tarci, en lugar de escribir, tarci, con, épsilon iota, ahorita lo vamos a ver en el, en el otro códice, este, cigater, cigater, ahí está muy bien, y pistis, y pi, pistis, ahí muy bien, su, su, excelente, sesoken, sesoken, bien, sesoken, se, que, ahí, ve, que yo digo que, si le estuviera dictando, escribe, eh, sólo que, pero claro, es, esta es una, una, eh, conjunción, muy conocida, entonces, no, no, no hay ningún problema, en eso, que, esoti, eh, soti, i, yini, i, y, y, yini, eh, apó, tis, horas, apó, tis, horas, aquí viene la signa, pequeñita, equinis, e, qui, y aquí viene otra omisión, equinis, le dictó, equinis, y, y, omitiendo la, epsin, otra vez, igual que el mismo caso, de la de arriba, equinis, esto significa, que, en el tiempo, al menos, en el siglo cuarto, esto se leía, como, i, no hay duda, equinis, equinis, y ahí termina, el versículo, vamos a ver, el códice vaticano, que dicen, que es más antiguo, o, de, y sus, ahí si viene, y sus, abreviado, este, primera y última letra, strafis, strafis, aquí si, viene la, la epsilon yota, ahí si se, se incluye bien, que, idon, vea que aquí, no la presenta, con diéresis, lo que, el códice, sinaitico, si lo presenta, con diéresis, varias palabras, con iota, idon, entonces tenemos, aftin, ipen, ahí está ipen, tarsis, y vea que aquí, tarsis, si, incluye la, epsilon yota, cigater, cigater, ipistis, ipistis, su, excelente, sesuquen se, sesuquen, se, que, esoti, esoti, muy bien, y yini, apotis, oras, apotis, oras, oras, y equinis, equinis, vea que aquí viene, epsilon yota, y ahí termina el versículo, vea que el código, ya hacía la diferencia, de la otra idea, por eso, estos versículos, fueron fáciles de hacer, en su momento, bueno, este, recordemos que estos códigos, no estaban cuando hicieron el, textos, receptos, cuando inventaron los capítulos, y versículos, este, vamos a ir, ahora analizando, morfológicamente, cada una de las palabras, aparece, oisus, que es, dijimos que es el artículo, de isus, lo vamos a dejar de segundo, para ver, la primera palabra, que tiene que traducirse, que es la conjunción de, de, la buscamos, en el diccionario, siempre, toda palabra, la buscamos, en el diccionario, esta la vamos a buscar, aunque es pequeñita, es una conjunción, y aquí, en la parte, eh, inferior, del teclado, me aparece, en tres formas de, eh, le doy click, y entonces, aquí tengo esto, le doy un pantallazo, si quiero hacer un estudio, ahí está la concordancia, de, eh, esta conjunción, que aparece, eh, abundantemente, me la llevo para acá, entonces, dice que, de, en primer lugar, bueno, y si yo quiero, veo la gramática, o veo el paradigma, en la gramática, veo que es una conjunción, entonces, este de, que lo escribo en un cuadrito, para ir llevando, el análisis sintáctico, y morfológico, es una conjunción, verdad, las conjunciones, unen, oraciones, es, tienen varias funciones, no tienen función concreta, con una palabra, sino con toda la oración, están comprometidas, con todo, son, yo le llamo, señales de tránsito, eh, son señales de tránsito, que ayudan en la oración, este, entonces, viene la conjunción de, eh, obviamente, al ser, una, eh, eh, digamos, las conjunciones, son categorías, gramaticales, invariables, es decir, no varían, se quedan así como están, para cualquier parte de la oración, entonces, es una conjunción, en este caso, coordinada, continuativa, continuativa, es decir, lo que hace es, nos lleva a continuar la oración, digamos, sigue, más, el Jesús, digamos, no tiene, no tiene, otra función, más que continuar, entonces, se traduce, como más, en este caso, coordinada, continuativa, verdad, porque también existe, eh, como coordinada, adversativa, más, ahí está, diga, este es este, y, o, y su, lo dejamos para segundo, porque, este, es el artículo, de, y sus, que viene separado, por la conjunción, buscamos, Jesús, en el diccionario, buscamos Jesús, en el diccionario, ahorita vamos a buscar, extrafeis, porque, y sus, lo hemos buscado bastante, veo la situación, gramatical, de Jesús, verdad, eh, lo primero que veo, es que es un sustantivo, entonces, tengo Jesús, verdad, tengo también, el artículo, verdad, esto viene juntito, el artículo, entonces, es un sustantivo, Jesús, sabemos que, o, es un artículo, eh, lo segundo, es, que es un masculino, singular, nominativo, me dice el diccionario, no hay, entonces, mucho problema, el diccionario, me está diciendo, que es un sustantivo masculino, que está en, en número singular, y que está en caso nominativo, al decirme que está en caso nominativo, me está diciendo, que es el sujeto de la oración, es decir, que todo esto, que usted ve aquí, hasta aquí, es sujeto de oración, es sujeto, este, y el resto, que es el verbo, es predicado, verdad, eh, entonces, tenemos, Jesús, eh, viene de, Jesús, verdad, o, Isús, a veces la, 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 la ita, yo la pronuncio como, e, o como i, Isús, o, Iesús, porque, eh, es como la pronunciaba, Erasmo, y, Isús, eh, es como se pronuncia actualmente, en el griego moderno, eh, traigo el paradigma, de Jesús, en la parte inferior, veo que Jesús, bueno, tiene una terminación, eh, en el nominativo, este nominativo, sujeto de oración, en el genitivo, y en el dativo, así como en el vocativo, es muy parecido, y en el acusativo, es distinto, pero así aparece, en el Nuevo Testamento, que aparece siempre, la primera, y la última letra, primera, y última letra, eh, Jesús, más, el Jesús, porque ese artículo, verdad, es el, Jesús, el Jesús, este, pasamos la, diapositiva, y viene, strafis, strafis, lo vamos a buscar, en el diccionario, strafis, vea que lo veo, en la parte inferior, ahí aparece, le doy un clic, y aparece, strafis, entonces, le tomo un pantallazo, a eso, si quiero hacer un estudio, aparece esa palabra, en Mateo, Lucas y Juan, y en esos versículos, que aparecen ahí, me voy, a, eh, la diapositiva, entonces tengo, que strafis, este es el pantallazo, del diccionario, strafis, gramaticalmente, vamos a ver, que nos dice el diccionario, strafis, lo ubico acá, verdad, y dice, que es un participio, participio, es decir, se pronuncia como gerundio, la función de strafis, o la función del participio, es acompañar a los sustantivos, acompaña un sustantivo, nos da una situación, verbal, y adjetival, y adjetival, a strafis, a quien, está acompañando, bueno, yo tengo que ver, eh, quien realiza, la parte de la acción verbal, porque, esa es la forma, que me lleva, a, cual sustantivo, o cual pronombre, realiza la acción verbal, auristo pasivo, cual es el que está siendo vuelto, quien es el que está siendo vuelto, siendo vuelto, es Jesús, verdad, entonces, eh, como Jesús era, masculino, singular, nominativo, el autor sagrado, escoge, el masculino, singular, nominativo, masculino, singular, nominativo, escoge, exactamente, strafis, verdad, eh, este o, era el de oisús, oisús, que ya ahí venía, ya ahí si viene expreso, oisús, que era este o, este o jesús, a veces se elimina todo esto, y se deja solo el artículo con el, con el participio, y entonces, esto hay que sacarlo como, eh, sustantivo omitido, entonces, este, eso se da mucho, eh, o, por eso vienen los participios con artículo, porque se omite el sustantivo, eh, y hay que deducirlo por la gramática que utiliza, por ejemplo, aquí utiliza masculino, singular, nominativo, porque el sustantivo es masculino, singular, nominativo, ve, el, el participio tiene que concordar con género, número y caso, con el, eh, sustantivo, igual que lo hace, el, eh, artículo, verdad, el artículo, que concuerda con género, número y caso, con el sustantivo, así como el artículo, concuerda, así concuerdan los adjetivos, los pronombres, eh, los participios con el sustantivo, eh, que están, eh, determinando, o, eh, que están calificando, bien, viene de estrefo, eso es muy importante, del verbo estrefo, él siempre va a venir de un verbo, no de un sustantivo, sino de un verbo, del verbo estrefo, que, es, volver, y, utiliza la estructura, ahoristo, pasivo, verdad, la estructura, ahoristo, pasivo, como lo dice el diccionario, y se va a traducir, siendo vuelto, porque es pasivo, es pasivo, verdad, eh, volviendo, si fuera activo, pero si lo volvemos a, a pasivo, siendo vuelto, eh, siendo vuelto, entonces, siendo vuelto, Jesús dándose la vuelta, es lo que trata de decir, este, el autor, por eso, aquí está la traducción, siendo vuelto, bueno, creo que no se me quedó nada, siendo vuelto, luego viene, que, que, lo buscamos en el diccionario, de nuevo, en este caso, que, este, bueno, vamos a ver, la situación gramatical, porque nos presenta varias, este, puede ser una conjunción, o puede ser un adverbio, porque yo escogí conjunción, bueno, porque, yo primero aplico, la conjunción, y, y veo que si calza, entonces, no, no necesito ir a buscar el adverbio, y, es una conjunción, entonces, luego, en segundo lugar, ya, elimino el adverbio, este, bueno, es invariable, entonces, es la misma, es una, puede ser, una conjunción, coordinada copulativa, o puede ser, coordinante inferencial, ¿verdad? inferencial, es, que hace una conclusión, y copulativa, es que, la función es unir, yo veo que aquí, la función es unir, siendo vuelto, y, viendo a ella, es decir, está uniendo, entonces, es copulativo, entonces, le pongo conjunción, coordinada, copulativa, porque está uniendo, y, ahí lo tenemos, pasamos a, y don, y don, este, lo busco en el diccionario, no lo voy a buscar aquí, porque aquí ya tengo el, el, ¿cómo se llama? el, 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 el pantallazo, ya buscado, y, veo la situación gramatical, de, y don, y, bueno, lo escribo en el cuadro, que veo, que es un participio, entonces, acompaña un sustantivo, tengo que ver, cuál es el sustantivo, que acompaña, bueno, viendo, eh, quien es el que está viendo, quien se volvió, y está viendo, obviamente Jesús, vuelve a ser, otro participio, de Jesús, entonces, tenemos dos participios, de Jesús, estrafís, y don, y don, perdón, entonces, tenemos, que es un participio, que es, auristo activo, que es, auristo activo, y, eh, de, orao, de orao, entonces, yo tengo que, que ver, el, auristo activo, de orao, aquí lo traigo, auristo, activo, de orao, y como es un, auristo activo, viendo, eh, algunos, en gramaticalmente, dije, que vio, eh, y, que vio a ella, es decir, dando a entender, que fue una acción, pasada, pretérita, eh, yo, voy a seguir, utilizando, viendo, pero sabiendo, que es algo, que ya pasó, y que es, eh, y que no, y que es puntual, verdad, y, viendo, el autor, entonces, utiliza el masculino, singular, nominativo, porque, le escribe, situación, en gramatical, masculino, singular, nominativo, porque, el sustantivo, es masculino, singular, nominativo, y, tiene que concordar, con género, número, y, caso, con el sustantivo, que está determinando, por eso, es masculino, singular, nominativo, por eso, usa esta, igual, este, o, este artículo, que aparece, en este participio, se refiere, al artículo, de un sustantivo, verdad, que en este caso, es, Jesús, el Jesús, viendo, verdad, viendo, sabemos, quien es el que está viendo, Jesús, Jesús, por eso, viene igual, en la misma situación, gramatical, masculino, singular, nominativo, en la parte, en la parte, de adjetivo, verdad, no en la parte, verbal, por eso, lo traducimos, viendo, verdad, ahí está, luego, sigue, aftín, aftín, igual, lo busco, en el diccionario, me traigo, el pantallazo, para acá, para hacer el estudio, lo primero, que yo veo, es la situación, gramatical, verdad, la situación, gramatical, es un pronombre, personal, entonces, aftín, es un pronombre, personal, lo primero, que yo debo, tener clarito, es un pronombre, personal, porque necesito saber, qué categoría, gramatical, ocupa dentro de la oración, para saber su función, es, femenino, singular, acusativo, verdad, viene de, aftos, eso es muy importante, porque eso me ubica, ya en el diccionario, y usted puede buscar, cualquier diccionario, con el paradigma, aftos, y aftos, este, este es el paradigma, dice que es, femenino, singular, acusativo, femenino, singular, acusativo, dice que es esta, aftín, utiliza el femenino, y, se traduce, a ella, a ella, viendo a ella, a quien está viendo Jesús, más el Jesús, siendo vuelto, y viendo a ella, aftín es a ella, este, por eso el diccionario, me dice que se traduce, a ella, puede ser, a él, si el sustantivo, que aparece, puede ser griego, femenino, pero, a la hora de pasarlo, puede convertirse, en masculino, así que puede ser, a ella, o a él, en este caso, si concuerda, con a ella, viendo a ella, a la mujer hemorroisa, este, entonces tenemos, que es, femenino, singular, acusativo, está bien, viendo a ella, eh, pasamos, la diapositiva, ipen, igual, lo busco, en el diccionario, me dice que ipen, veo la situación gramatical, que es lo primero, que veo de ipen, es que es un, verbo, entonces lo escribo, en el, cuadro, me dice, que es un, verbo, eso es lo primero, luego me dice, que es un auristo, indicativo, activo, tercera, singular, es decir, me da esta situación gramatical, auristo, indicativo, activo, tercera, singular, y luego me dice, que viene del ego, viene del ego, viene del ego, eh, que es decir, que es decir, se me volvió ahí, que es del verbo decir, verdad, pero que se traduce, dijo, verdad, se traduce, dijo, entonces vamos a, a, a traer el paradigma lego, verdad, que es este, que tenemos acá, lego en auristo, en tiempo auristo, en modo indicativo, y en voz activa, aquí está la voz, activa, eh, el modo indicativo, es el verde, y el tiempo auristo, es este, ve, y dice que, el tiempo auristo, ahí vamos a buscar, auristo, indicativo, activo, vamos a buscar la tercera, que es esta, ve, tercera, singular, y, vamos a conjugarlo, yo dije, tú dijiste, es el dijo, dijo, ahí está, fácil, verdad, pasamos, a la otra, tarsi, lo que dice Jesús, tarsi, o sarsi, verdad, alguien, algunos lo hacen con z, sarsi, como es el, el moderno, la pronunciación moderna, tarsi, pero a mí me gusta tarsi, eh, entonces tenemos, tarsi, y aquí, tarsi, este, lo busqué en el diccionario, veo la situación gramatical, que es la que me interesa ver, de tarsi, es un verbo, tarsi, lo tengo aquí, verdad, dijo, tarsi, es un verbo, eh, es un verbo, eh, es un verbo, presente, imperativo, activo, segunda, singular, presente, imperativo, activo, segunda, singular, lo escribo acá, luego viene de, tarseo, o, tarseo, tarseo, lo ven, y significa, tener ánimo, tener ánimo, en infinitivo, verdad, el tarseo es, tengo ánimo, pero, yo uso el infinitivo aquí, como los diccionarios en español, porque, este, eso nos ayuda mucho, para no perdernos, en, eh, en, en, en la forma de dirigirnos nosotros, a ciertos verbos, eh, entonces yo tengo que buscar, tarseo, eh, y aquí está, el paradigma de tarseo, y, en el paradigma, voy a buscar, que el presente, el tiempo presente, entonces, es este tiempo presente, el modo imperativo, de orden, verdad, el modo imperativo, el modo de orden, y, este, y, la voz activa, que es este amarillo, verdad, que el sujeto está en, en, en voz activa, y, la segunda persona, singular, eh, vamos a ver, la, la segunda singular, aquí está, me perdí por un momento, tarse, es este, tarse, es, sencillamente, sencillamente, eh, es un imperativo, ya lo conjugamos, tú, ten ánimo, tú, ten ánimo, que él tenga ánimo, vosotros tened ánimo, que ellos tengan ánimo, así se, se conjuga el imperativo, no tiene primera, singular, ni primera plural, eh, entonces, ten ánimo, tú, ten ánimo, le dijo a ella, ten ánimo, fácil, pasamos, luego tenemos, eh, cígater, o tígater, o cígater, a mí me gusta cígater, este, lo busco en el diccionario, y, me dice, le doy un pantallazo, y, entonces, encuentro que es un sustantivo, cígater, es un, sustantivo, ten ánimo, hija, cígater, eh, es un femenino, singular, vocativo, ¿por qué? femenino, singular, vocativo, bueno, porque, le está diciendo, con, con, con mucha emoción, con una, signos admirativos, ten ánimo, ¿verdad? entonces, por eso lo ponemos así, hija, ten ánimo, ¿verdad? es, es, es una expresión así, además, ya lo vamos a ver, entonces, viene de, cigátir, cigátir, entonces, traemos el paradigma, cigátir, aquí, con todas las, declinaciones, que yo encontré, en el Nuevo Testamento, y, eh, voy a encontrar, cigátir, como femenino, singular, femenino, dice, singular, vocativo, femenino, singular, vocativo, aquí está, y aquí está, cigátir, muchos dicen, que no es ningún caso, cigáter, ¿verdad? eh, cigáter, eh, entonces, es, hija, pero, en, dicho, de una manera, muy expresiva, este, luego pasamos, a, y, pistis, y, pistis, buscamos pistis, en el diccionario, a ver, que dice, y, me dice, que la situación gramatical, de pistis, es, sustantivo, aquí está, pistis, escribo los dos, ¿verdad? pistis, y, el artículo, y el sustantivo, pistis, me dice, que es un sustantivo, que es un femenino, singular, nominativo, y, y, que viene de, el paradigma, pistis, pistis, se traduce fe, ¿verdad? se traduce fe, en este caso, y, siempre vemos a ver, que, que hay, hija, y, pistis, vea que es un, es un sujeto de oración, la fe, de ti, te ha salvado, ¿qué te salvó? la fe, etcétera, podemos hacer, oración ahí, ¿verdad? o podemos también, seguir complementando, este, y, pistis, entonces tenemos, que pistis, es un, es un sujeto de oración, porque es, y, pistis, femenino, singular, nominativo, pistis, y, pistis, ¿verdad? ve que es, es, es el mismo, la fe, los nominativos, no llevan pronombres, la fe, nada más, la fe, este, su, lo buscamos en el diccionario, su, y, vemos la situación gramatical, dice, dice que es un pronombre personal, su, puede venir con, eh, acento circunflejo, o sin acento, es un pronombre personal, y es singular genitivo, podemos también ponerle, el género, nada más ver, cuál es el antecedente, singular genitivo, como todos son iguales, entonces muchos no lo ponen, su, este, viene de su, o si, ¿verdad? traemos el paradigma, aquí, y buscamos que es un singular genitivo, singular genitivo, y lo vamos a encontrar, aquí, en el, se le agrega siempre de o de este, ¿verdad? de o de, de uno de los dos, yo le agrego de, de ti, ¿verdad? de ti, ti, de ti, para ti, a ti, entonces de ti, de ti, así lo traduzco, de ti, eh, pero también, podríamos ver, a ver si es, femenino, masculino, o neutro, yo sé que eso no tiene nada que ver con la traducción, nada más de, la fe de ti, ¿quién es de ti? de ti es, la mujer, ¿verdad? entonces, podría ser, femenino, si usted lo pone, y femenino, no está malo, porque el antecedente, ese de ti, es la mujer, es, eh, la, es, sigatis, ¿verdad? entonces, la hija, eh, luego, de ti, sesoquen, sesoquen, lo buscamos en el diccionario, sesoquen, veamos la situación gramatical de sesoquen, es un verbo, es un verbo, este, perfecto, indicativo, activo, tercera, singular, perfecto, el verbo perfecto, hay que saberlo conjugar también, que, eh, que domina esto en el español, en el griego, es un, es facilísimo, ¿verdad? es muy simple, perfecto, indicativo, activo, viene del paradigma sotso, del paradigma sotso, viene del verbo sotso, que es salvar, salvo, este, dice que está en perfecto, indicativo, activo, perfecto, tiempo, perfecto, ya no es el auristo, sino, también son, son tiempos, este, pretéritos, perfecto, indicativo, el verde, es indicativo, y activo, es el amarillo, aquí arriba, y dice que está en tercera singular, es este, tercera singular, el tercer renglón, del singular, yo he salvado, tú has salvado, él ha salvado, ha salvado, por eso se traduce, ha salvado, ha salvado, la fe de ti, ha salvado, y pasamos, la diapositiva, ha salvado, se, y aparece se, aquí, lo buscamos, en el diccionario, y aparece, la situación, gramatical de se, que aparece es, pronombre personal, se, es un, pronombre personal, que, es singular, acusativo, también, igual, podemos ponerle, este, género, se, este, viene de su, o si, entonces, buscamos, su, o si, y este, dice, que es un singular, acusativo, y a donde lo tenemos aquí, pero también está, en los tres géneros, está en los tres géneros, igual, que es masculino, femenino, neutro, a ti, se va a traducir, a ti, verdad, quien es, quien es a ti, la mujer, entonces, también es, es femenino, femenino, singular, acusativo, sería femenino, singular, acusativo, porque el antecedente, es, ella, la mujer, la hija, luego, tenemos, eh, otra conjunción, que, otra vez, vea que ella, lo que viene haciendo, es, uniendo, oraciones, este, y, no, adversando, porque también puede adversar, verdad, eh, o puede inferir, este, que, lo primero que yo hago es, bueno, la situación gramatical que tiene, puede ser conjunción, adverbio, y si es conjunción, puede ser coordinada, copulativa, coordinante, inferencial, entonces, lo primero que yo veo, es que, y, eh, eh, a ti, y fue, salva la mujer, y fue, es decir, ese y, a mí me suena como, este, como, eh, más como conjunción, que como, este, que como adverbio, entonces, lo pongo como conjunción, y, pongo que está uniendo, es copulativo, verdad, que, es copulativo, y, viene lo mismo, verdad, viene de, es, es, es este, invariable, entonces, no, no, no tiene, no tiene género, número, ni caso, este, y, 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 y es una conjunción coordinada, copulativa, porque está uniendo, y, este, es soti, lo busco en el diccionario, es soti, es soti, en la situación gramatical, eh, en primer lugar, es un verbo, en el cuadro, escribo es soti, es un verbo, estamos bien, es un auristo, indicativo, pasivo, tercera, singular, auristo, indicativo, pasivo, tercera, singular, este, y viene del verbo sotso, entonces, todo esto lo anoto, en el cuadrito, para manejarlo, si quiero anoto de una vez, como se traduce, fue salvo, fue salvo, bien, entonces, pero vamos a ver, entonces, traemos el paradigma sotso, lo tenemos aquí, en el, eh, auristo, indicativo, pasivo, tercera, singular, auristo, tiempo auristo, pero, del modo indicativo, verde, pero, del, del, de la voz, pasiva, por eso, ya ahí, cambia un poquito, la, 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 la conjugación, dice que, tercera, singular, uno, dos, tres, tercera, singular, de la auristo, es pasivo, cierto, si usted quiere, lo puede hacer en activo, el verbo salvar, yo salvé, tú salvaste, él salvó, ahora, pasémoslo a pasivo, él, bueno, en este caso, ella, fue salva, fue salva, o fue salvada, fue salvo, o fue salva, y fue salva, o salvada, o fue sanada, y fue sana, o fue salvada, se puede usar, y pasamos, a, eh, y, 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 lo escribimos en el cuadro, verdad, para, para, que no se nos enrede, si ya vemos un artículo, así sabemos que es, casi seguro, que esto es un sustantivo, pero, no vamos a estar seguros, hasta que busquemos en el diccionario, y, 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 entonces me va a decir, que es un, sustantivo, es un sustantivo, entonces, le pongo esto, que es sustantivo, y, sé que, el que le acompaña, es un artículo, luego, tenemos, que es femenino, singular, nominativo, ahí lo escribo, que el paradigma es, Gini, viene de Gini, esto me, me ayuda a buscar el paradigma Gini, aquí está Gini, con, las, declinaciones, que encontré, en el Nuevo Testamento, dice que, es, femenino, singular, nominativo, femenino, singular, nominativo, y Gini, es esto, artículo, sustantivo, y Gini, es la misma, y Gini, significa, la mujer, la mujer, la mujer, y fue salva, la mujer, así se traduce, por eso, se traduce, mujer, la mujer, esto viene junto, apotisoras, apotisoras, porque es una, este apó, es una, preposición, entonces viene, las preposiciones, acompañan sustantivos, las conjunciones, son señales de tránsito, todo el texto, pero las preposiciones, son los acompañantes, del sustantivo, que nos ayudan, a clarificar, el caso, el caso, entonces, lo primero que tenemos, ahí es, la preposición, apó, cuando no viene, la preposición, nos valemos, de las últimas, letritas, que trae, el sustantivo, que ahorita lo vamos a ver, para determinar, que es, pero aquí, tisoras, apotisoras, este apó, me está diciendo, que, él va a ir adelante, de tisoras, entonces, por ejemplo, tisoras, yo lo voy a encontrar, ahorita, aquí, se lo voy a marcar, de una vez, porque ahí está, tisoras, verdad, exactamente, es el mismo, nada más, que hay que ver, todo esto junto, entonces, apó, apó, va a ir, aquí adelante, que es de, o desde, verdad, de, o desde, significa, desde, la hora, vamos a ver, si no les hago un enredo, yo busco apó, le veo la situación, gramatical, me dice, que es una preposición, aquí tengo apó, que se escribe, de estas maneras, en el Nuevo Testamento, es una preposición, congenitivo, se usa también, dice, usada solo con el hablativo, por eso es el desde, verdad, el genitivo, en el, para, para entendernos, son cinco casos, el genitivo, griego, el de cinco casos, solo pone genitivo, el otro pone, genitivo, y hablativo, verdad, entonces, se usa solo con, hablativo, no tanto con el de, sino con el desde, desde, el paradigma es apó, porque es categoría gramatical, invariable, es decir, no tiene casos, no tiene género, número y caso, desde, entonces, por eso se dice, desde, y vamos a ver, todo esto, pero ese desde, es el que va a estar, antes, que yo le dije aquí, ve, y viene, tis horas, entonces, buscamos horas, tis horas, vamos a buscar, ve que esto va junto, verdad, todo va junto, esta es la preposición, del sustantivo, entonces, va, va acompañando todo, tis horas, la situación gramatical, de horas, yo la busco, en el diccionario, me dice, es un sustantivo, es un sustantivo, por lo tanto, este es el artículo, con el sustantivo, puede ser, femenino singular genitivo, femenino plural acusativo, viene de hora, ya voy con la que yo escogí, que es singular genitivo, ¿por qué la escogí? bueno, porque es muy simple, tis horas, y viene horas aquí, ve que es el mismo, horas y horas, pero, ¿por qué sé que es genitivo? por el artículo, porque trae tis, el autor sagrado, me ayuda, y me escribe el artículo, para que no me confunda, desde las horas aquellas, entonces, me escribe el artículo, que eso me ayuda mucho, y también, otra cosa, que me va a ayudar mucho, es el, digámoslo así, el otro complemento, que le va a acompañar, el otro, forma adjetival, me va a acompañar, y me va a decir, la función, de este caso, bueno, la hora, entonces es, desde la hora, así es, desde la hora, ya no decimos, de la hora, o desde la hora, sino desde la hora, porque es una sola cosa, desde la hora, y nos vamos a equinis, equinis, lo buscamos en el diccionario, lo escribimos acá, y también tiene que ver mucho, con un sustantivo, porque es, la situación gramatical, de equinis, es que es pronombre demostrativo, y el pronombre demostrativo, está en función, de algún sustantivo, en este caso, de horas, entonces, como horas, es femenino, singular, genitivo, él también va a ser, femenino, singular, genitivo, porque es femenino, singular, genitivo, porque horas, es femenino, singular, genitivo, y concuerdan, en género, número, y caso, entonces, este, todos estos, van a concordar, en género, número, y caso, porque viene a funcionar, como si fuera un adjetivo, entonces, tenemos que, los pronombres, los adjetivos, las preposiciones, concuerdan, con género, número, y caso, con el sustantivo, que están determinando, desde la hora, aquella, equinis, viene de equinos, verdad, equinos, aquí está, equinos, que es, aquel, aquella, pronombre adjetivo, al demostrativo, y dice, que está, en, femenino, singular, genitivo, vea, lo dice el diccionario, femenino, singular, genitivo, equinis, por eso se usa equinis, porque, el sustantivo, está en femenino, entonces, desde la hora, aquella, no, no, de aquella, porque, se está escogiendo esta, porque, eh, tiene que concordar, con el sustantivo, ¿está bien? ese de, se comienza, desde acá, desde, ya se, se tomó en cuenta, la preposición, que se va a usar, para todo esto, desde aquella hora, desde la hora, aquella, ya está terminado, y ahí termina, Mateo 9, 22, que el señor, me los bendiga, ricamente, y nos vemos, en el 9, 23.